Si me preguntan por qué ha hablado el nombre de Jesús, tengo que contarle la verdad de mi existir. Cuando mis amigos se marcharon por la diversión, cuando oscuramente veían mi porvenir. Sin esperanzas caminaba en un ser de ruiz, todo el que el infierno quería dueñarse más de mí. Una gota de sangre y de misericordia dentro del misericordia, dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré. Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento, las de padeo, ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste y fue el pasado, y vengo a la libertad, por eso ya he hablado. Hoy mi risa, mi canto y mi lloro, mis manos y todo tiene un nuevo nombre, Jesús. Levantaré mi voz para que puedan escuchar, eres tú Jesús, Señor de señores, ¿cómo no alabarme? Si me preguntan por qué ha hablado el nombre de Jesús, tengo que contarle la verdad de mi existir. Esta mujer que me encanta, no valió un beso, ¿qué puedo decir? Cristo me encontró, me hizo impagable, oh, vuelvo a alabarme. Sin esperanzas caminaba en un ser de ruiz, todo el que el infierno quería dueñarse más de mí. Una gota de sangre y de misericordia adentro, en mi ser, me dijo Jesús, yo quiero vencer, te levantaré a tu carrera y 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 a tu carrera. Mi lloro, mi lloro, mi lloro, mi lloro, mis manos y todo tiene un nuevo nombre, Jesús. Mi lloro, mi lloro, su lloro, mi lloro, mi lloro, mi vida, Jesús. Señor, Señor de señores, ¿cómo no alabarte? Dios, por dos cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento, en la que va a darse un pecado, de la que me enteras de mi fe en el pasado, y me doy la libertad ahora, por eso me alabo. Hoy mi risa, mi pan, hoy mi lloro, mis manos y todo viene en un nuevo nombre, Jesús, le doblan en mi voz para que puedan escuchar, eres tu Jesús, eres tu Jesús, señores, señores. El Señor sigue bendiciendo.